que tal amigos como están en esta ocasión porque ustedes me lo han solicitado les vengo a enseñar a cómo conectar su btb de sky a su pantalla esto es para cualquier tipo de pantalla en esta ocasión vamos a conectar una pantalla samsung y pues aquí está este es el decodificador digital que nos da btb bueno este cable que está aquí es el que baja de la antena la parabólica que va en el techo es el cable coaxial para que lo vean bien por atrás está el cable que baja de la antena parabólica y la otra opción nos dice tiene tv out ahí le pueden conectar igual un cable coaxial a su antena a su pantalla pero en esta ocasión vamos a usar el cable que nos proporcionan ellos mismos que es el que está a un lado este cable que es el de audio y vídeo entonces que ya el técnico ya les debe dejar instalado todo esto por default pero vamos a ver cómo conectar esto es como si fuera un dvd y más o menos lo vamos a conectar a las mismas entradas de la tele o sea el cable blanco y el cable rojo ya saben que va son de sonido de audio el blanco es izquierdo y el rojo es canal derecho el amarillo pues ya sabemos todos por común que es el la señal de vídeo bien y eso vamos a conectar a la pantalla que tenemos aquí a un lado ahí para cambiar los canales pues está el control remoto que nos dan ellos mismos de de sky tv tv y con este vamos a cambiar los canales volumen de este volumen y aquí está canal ok bien pues ya tenemos aquí la pantalla lo estamos viendo por la parte de atrás como le dije es una samsung y vemos ahí las conexiones que tiene atrás ahorita está conectada este la antena aérea que igual es que no les afecta eso la podemos dejar porque la entrada que vamos a conectar es independiente vamos a usar los cables que vimos hace ratito de su decodificador el cable amarillo el rojo y el blanco ok voy a desconectar el cable de la antena aérea para que vean bien las conexiones aunque es un cable coaxial de la antena aérea bien aquí estamos viendo las entradas allí hasta abajo donde dice componente in vamos a usar la entrada verde que también tiene ahí amarillo no se alcanzan a distinguir y vamos a usarlas el rojo y el blanco donde dice audio rl que son los de abajo no se alcanzamos a ver hasta la orilla también dice a b in que quiere decir audio y vídeo entrada de audio y vídeo 1 y vamos a conectarlos entonces quedamos aquí el amarillo está en el fondo del canal verde el rojo abajo y el blanco ahí a un lado aquí arriba podemos conectar otro similar por ejemplo un dvd igual estos dos aquí y el de vídeo el amarillo va acá en esta parte y vamos a conectar la antena ok bien ya tenemos nuestra conexión ya tenemos conectado nuestra cajita digital de btv y ahora vamos a ver la pantalla por adelante para prender el decodificador bien ya que conectamos nuestro sky ya ya tenemos las conexiones listas pues vamos a prender nuestra tele esperar que prenda dejamos volumen un poquito y vamos a seleccionar nuestro control remoto donde dice input input o canal o source o vídeo no sé lo que ustedes tengan en este caso el mío es este source o algo así y vamos a seleccionar donde dice ab1 tiene para pc luego se regresa las las listas de entradas son las que tenemos conectadas supuestamente no ahorita la señal que tenemos es la aérea que es la hd y tenemos la señal de cable que es ab1 si le hubiéramos conectado la entrada de ab2 aparecería ahí la que está abajo dice ab2 pero como no está como no la tenemos activa por eso se va hasta abajo entonces vamos a seleccionar a b1 y prendemos nuestra caja digital con su control remoto que aquí está prendemos le subimos volúmenas a nuestra tele porque por lo regular viene baja la la señal y con el control vamos a controlar el volumen también ok ya nos dice ahí este tv nacional ya lo demás ya lo saben familiar niños cinema deportes ya están los canales cambiamos con el control remoto también si queremos regresarnos al menú principal vamos a apretar el botoncito que está aquí con de cuadritos lo apretamos y ya nos vamos rápidamente si queremos ver no sé tv nacional o sea ahí aparece igual cambiamos canales son los canales de señal aérea que tenemos normalmente pero es en calidad estándar si ustedes los quieren ver en en alta definición tienen que contratar ese paquete con su proveedor de tv de cable de cable de cable de TV de paga porque eso los cobran aparte igual que ya no quieren ver tv nacional se aprieta nuevamente su botoncito de aérea que dice este selección rápida quieren oír música pues nomás usa música están son los canales de música que es el ritmo son de elegir y música para escuchar como si fuera radio pero sin comerciales bien nos regresamos al menú principal y ya si quieren este regresar a su tele normal pues apagan su decodificador de sky lo apagamos y con nuestro menú de la tele vamos a cambiar la tv y listo y aquí si tenemos canales de alta definición que son los de vía aérea ok tenemos el canal del estado canal iberoamericano canal 11 11 menos 2 canal 5 y el canal de las estrellas bien amigos pues esto ha sido como conectar su caja digital de vtb ojalá que les sirva que aprendan a usarla recuerden hay que cuando quieran ver su sky su vtb tienen que cambiarle su tele a ab1 a ab1 ok prenden su sky y ya está ya con su control del sky entonces ya van a seleccionar los canales que quieran familiar bien amigos pues nos vemos en la próxima ojalá que les haya servido si les gustó ya saben compartan el video con sus amigos denle manita arriba y no olviden suscribirse que de esta manera nos ayuda a nosotros porque de esta manera más gente conoce nuestros videos ojalá que les sirva y nos vemos en la próxima un saludo